Un chico de este tiempo no entendería para nada este poema, porque a la gente joven le gusta la sopa, pero cuando yo era chica la sopa era un terror para nosotros. Y entonces había que amenazar, había que prometer, había que convencer. Esa es la función de padre, madre y abuela en general, ¿no? Y a veces convencían, a veces no. A mí para lo único que me convencían era para la sopa de letras, porque entonces buscaba un platito, lo colocaba al lado y trataba de formar palabras con las letras, cosa que ya marcaba mi destino, ¿no? Bueno, entonces este poema vino porque un día, cuando ya todos habían desaparecido de mi vida, me encontré en un restaurante pidiendo yo un plato de sopa, que nunca me había gustado. Pero ¿por qué era? Era porque me sentía culminada otra vez, como si estuvieran ellos presentes, mi padre incitándome a tomarla, mi madre amenazando, mi abuela prometiéndome cosas, ¿no? Entonces se llama señora tomando sopa. Detrás del vago blanco está la orden, la invitación o el ruego, cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo. Y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas, nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego? ¿Qué piensas en el puño y el baño? ¡Gracias! ¿Qué piensas en el aire?